platicando con los hermanos migrantes, escuchando sus sentimientos, su sentir acerca de la cuarta transformación y varios de ellos pues podemos escucharlos y ustedes escuchen lo que ellos piensan acerca de la cuarta transformación y de Morena. Nosotros como migrantes de aquí apoyamos al presidente López Obrador porque él es un buen presidente para la cuarta transformación y él va en buen camino que ningún presidente ha hecho lo que él ha hecho, ni Salinas de Cortávez son unos rateros, los tienen que meter a la cárcel esos, deben de hacer una penalización que los metan a la prisión. Todos, Fox, todos ellos nomás nos chuparon la sangre y nosotros acá como emigrantes venimos como si vinieramos a una guerra y ellos nos quitan todos los beneficios que nosotros podemos tener de aquí. Y López Obrador, él es un buen presidente y ojalá que lo dejen para otro sexenio para que acabe todo lo que tiene planeado. Él va para los pobres, no para los ricos. Los ricos solamente les chupan más a los pobres, campesinos que cultivamos toda la cosecha para comer, todo mexicano y transportamos para acá. Muchas gracias, José Flores. Afortunadamente y hay mucha concientización, los migrantes hemos entendido que la política está para servir al pueblo, no para servirse, no para saquear, como él mencionaba, lo que hizo Fox, Calderón, Salinas. Y ahora, pues, para que siga la cuarta transformación, ¿qué hay que hacer? Una de las cosas es llamar a México para que tramitan, para que no vendan su voto, pero también podemos votar desde el extranjero. ¿Ustedes ya tienen la credencial? Sí, ya lo tenemos y vamos a votar por el presidente, ojalá y que quede de nuevo. Nosotros lo deseamos. Bueno, nuestro presidente ya no se va a postular, él es demócrata, pero va a continuar nuestra banderada, nuestra coordinadora es Claudia Sheinbaum. Me gusta cómo es ella, porque ya fue viendo cómo hizo el presidente, y yo creo que él va a seguir el mismo camino, y si no la cambiamos, si no sigue el mismo camino. Ya hay revocación de mandato, ¿y usted cree que es tiempo de las mujeres? Sí, siempre tiene que haber un cambio donde las mujeres tengamos oportunidad, también, de decir lo que sentimos, apoyar a todas las mujeres para que haya un buen futuro para nuestros hijos, y no tener que andar viniendo a emigrar a este país. Definitivamente, mucha gente dice que las mujeres no son capaces, yo digo que las mujeres son benditas, y las mujeres son igual de capaces que los hombres, y debe de acabarse ese machismo ahí en México, en otros países ya hay excelentes presidentas, y Claudia Sheinbaum es científica, es doctora, y lo ha demostrado en la Ciudad de México, dando excelentes resultados, así es que vamos a prepararnos, a ya registrarnos para votar en este 2024. Yo siempre he dicho que las mujeres sí podemos, y podemos, mucho más de lo que nunca nos ha podido dar la oportunidad de demostrar, que podemos sacar adelante muchas cosas que quizás los presidentes anteriores no lo han podido hacer, y pues yo estoy de acuerdo con la nueva presidenta, que ojalá y sea, que se haga realizar el sueño, y invito a todos los hermanos mexicanos que tramitan su credencial de elector para votar, y apoyamos a nuestro presidente también. Claro que sí, para que siga la transformación, es Claudia. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! Y que viva y que viva México! ¡Viva! ¡Viva nuestra independencia también! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador!